Bueno, jóvenes, vamos a iniciar entonces, ¿ya? ¿Clases? ¿Ok? ¿Estamos? Sí, profesor. Ya, ok. Entonces, esta semana vamos a ver concerniente a lo que es el movimiento en dos dimensiones. Entonces, lo que hemos tratado hasta el momento son movimientos cuando su trayectoria es una recta, ¿cierto? Su trayectoria es una recta. Ahora vamos a ver cuándo la trayectoria ya no es una recta, sino es una curva. ¿Y qué clase de curvas vamos a estudiar, no es cierto? Entonces, son dos curvas muy tradicionales, muy conocidas, que es la parábola y la circunferencia. ¿Ya? Entonces decimos, movimiento en dos dimensiones. ¿Ya? Entonces, vamos a estudiar estas dos clases de trayectoria, que es una curva, ¿ya? Y el otro es una circunferencia. Entonces, el estudio del movimiento en esa clase de trayectoria nosotros le llamamos movimiento parabólico. Movimiento parabólico. En la otra clase que vamos a ver más después, le vamos a denominar movimiento circular. ¿Ya? Cuando una trayectoria es una circunferencia. Entonces, esa es la característica que tiene el estudio del movimiento en dos dimensiones. Ok. Entonces, movimiento parabólico. Movimiento parabólico. Entonces, es un movimiento en dos dimensiones, compuesto por el movimiento rectilíneo uniforme, en el eje X y el movimiento MRV en el eje Y. ¿Ya? Nosotros ya en la clase pasada hemos visto cuando la trayectoria es una recta, ¿no es cierto? Entonces, para describir esta clase de movimiento, que es el movimiento parabólico, lo vamos a estudiar mediante sus componentes. Mediante sus componentes. Entonces, vamos a describir cómo es el movimiento en la componente en el eje X, cómo es el movimiento en la componente en el eje Y. La trayectoria del objeto es una parábola. La trayectoria del objeto siempre es una parábola. Siempre que el movimiento realice cerca de la superficie terreno, ¿no? Y se desprece la resistencia del aire. Entonces, siempre nosotros estudiamos esa clase de movimiento, ¿no? Cuando está en la superficie. Clase cerca, ¿no? De la superficie. No tan lejos, ¿no? Cuando las velocidades de altura sean kilómetros. No, 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 no. Simplemente en metros, ¿no? Ok. Entonces, a eso nosotros denominamos movimiento parabólico. Entonces, vamos a esquematizar este movimiento. El ejemplo muy conocido. Si nosotros lanzamos un balón con una cierta, ¿no? Rapidez. Entonces, va a obtener diferentes características en los puntos de la trayectoria, ¿no es cierto? Entonces, iniciamos con el movimiento en la descripción de sus componentes de la velocidad inicial. De la velocidad inicial. Entonces, tenemos ahí. Velocidad en el eje X, velocidad en el eje Y. Velocidad en el eje Y. Tenemos la velocidad también. Velocidad en el eje X constante. En el eje Y constante. ¿Ya? 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 Dentro de esta velocidad, ¿ok? Entonces, vamos a... La velocidad en el eje X es constante. La velocidad en el eje vertical es variable, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque sabemos que en el eje vertical va a existir, ¿qué cosa? Una aceleración. Y esa aceleración no es otra cosa que la aceleración de la gravedad. Entonces, llegamos también que cuando llega a su altura máxima, sabemos de que su altura, ¿no es cierto? Su velocidad es igual a cero. Su velocidad vertical es igual a cero, ¿no es cierto? Eso ya lo hemos estudiado en la clase pasada, ¿no es cierto? Cuando alcanza su altura máxima, la velocidad vertical es igual a cero. Pero como este movimiento es un movimiento parabólico, entonces va a existir una velocidad en el eje horizontal. Y así, precisamente, podemos nosotros, ¿no? Decir que la velocidad inicial también va a ser igual a la velocidad de llegada, que llega también, ¿no? La velocidad que inicia es igual que la velocidad que llega. Entonces, es la velocidad inicial. Hemos dicho de que todas las velocidades, ¿no es cierto? En el mismo nivel, en el mismo nivel, eh, nivel horizontal van a ser iguales. Entonces, la velocidad es igual a la velocidad. No, velocidad de su cero tienen el mismo. Es constante. Velocidad de su cero. Entonces, aquí vemos de que la velocidad su cero va a ser negativo, ¿no es cierto? En cambio, que la velocidad de x siempre va a ser, tiene la misma dirección y es constante, ¿no es cierto? Vamos a estar presente en la aceleración de la gravedad. A su altura máxima, también vamos a determinar, y su alcance máximo. Entonces, son todas las características que nosotros debemos conocer para describir esta clase de movimiento. Miestro. Su altura y su alcance máximo. Ecuaciones del movimiento parabólico. Como ya lo hemos mencionado, en el eje X, el comportamiento es un movimiento rectilíneo uniforme. En el eje Y, el movimiento es un movimiento rectilíneo uniforme y variado. Donde la posición inicial es igual a cero, el tiempo inicial es igual a cero. Posición inicial es igual a cero, el tiempo inicial es igual a cero. Velocidad inicial de Y, coseno de velocidad, coseno de teta, velocidad sub cero, cero de teta. ¿Ya? Entonces, en movimiento rectilíneo uniforme sabemos que la posición lo podemos determinar por la posición inicial más la velocidad inicial de X por el tiempo. De igual modo, en el eje vertical, ¿no es cierto?, tenemos la velocidad, ya no es constante. Entonces, va a ser igual a la velocidad inicial menos la gravedad por el tiempo. De igual modo, la posición. ¿Ya? La posición va a ser igual a la posición inicial más velocidad por el tiempo menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Bien. Entonces, aquí hay que tener presente lo siguiente. A ver. Entonces, aquí, que la velocidad sub cero X. es igual a la velocidad sub cero X es igual a la velocidad sub cero X. ¿Ya? Entonces, eso es la descripción del movimiento parabólico, ¿no es cierto?, son las características, la velocidad y la posición. La velocidad siempre es constante. Entonces, la velocidad de cero X va a ser igual a la velocidad de X. ¿Ya? Entonces, ese va a ser siempre constante en todos los puntos. Aquí, donde varía en cada punto, varía la velocidad de Y. ¿Ya? Porque está afectado por la aceleración de la gravedad. Notaciones importantes, podemos decir que es lo siguiente. Que la ecuación de la velocidad en la posición de Y, lo podemos también utilizar esta relación matemática que hemos utilizado para el movimiento retirado uniformemente variado, ¿no es cierto? También, en este caso, podemos utilizar que la velocidad sub cero X es igual a la velocidad inicial menos 2 veces G por el desplazamiento. Vertical. ¿Sí? La magnitud de la velocidad del proyectil en cualquier punto de la trayectoria siempre lo vamos a caracterizar como la velocidad de X al cuadrado más velocidad sub cero X al cuadrado. Entonces, aquí debemos tener presente entonces, ¿no? Porque nosotros siempre, si tenemos una curva, entonces tenemos nosotros lo siguiente. Esto va a ser la velocidad de X al cuadrado. entón, siempre va a tener… Entonces siempre va a tener … .. … … … … … Entonces ya lo tenemos aquí en la velocidad. Entonces siempre, porque la velocidad siempre es tangente a la trayectoria. Lo que nosotros determinamos son las componentes de esa velocidad. ¿Ok? Entonces eso es lo que nos quiere decir esto, ¿no? Que la magnitud de la velocidad del proyecto en cualquier punto de la trayectoria tiene esta característica. ¿Ya? Ok. Continuamos. Entonces la altura máxima que alcanza el proyectil respecto al punto de lanzamiento va a ser igual a velocidad inicial al cuadrado, tiempo al cuadrado de teta, dos veces la gravedad. La altura máxima entonces. Ahora el alcance máximo también lo vamos a determinar mediante la velocidad inicial al cuadrado, seno de dos teta, más la gravedad. Tiempo de vuelo del proyectil va a ser igual a dos veces, velocidad inicial, seno de teta. Entonces para obtener este tiempo simplemente estamos igualando la expresión anterior, ¿no es cierto? ¿Qué es esta? ¿Qué es esta expresión? ¿No es cierto? Velocidad inicial de velocidad de i es igual a velocidad sub cero de i es igual a i. Esto es igual a c. Entonces tenemos eso, ¿no? Entonces dice el alcance del proyectil respecto al punto de lanzamiento. Ok. Porque estamos viendo las características de acá, ¿no? La altura máxima, el alcance máximo, ¿no es cierto? Eso es lo que estamos calculando. ¿Ya? Y la característica de cualquier punto. Bueno, entonces eso es lo que nosotros debemos conocer con respecto al movimiento parabólico. Vamos ahora a los ejercicios con respecto a este tema específico que es el movimiento parabólico, ¿no? O el movimiento de tiro también. Ok. Entonces vamos ahora sí. Entonces vamos con los ejercicios. El primer ejercicio nos dice lo siguiente, ¿ya? El jugador de la figura, tenemos la figura, Desde el piso chutea una pelota con una rapidez de 40 metros por segundo. Con un ángulo de disparo de 53 grados, ¿no es cierto? Con respecto a la horizontal. Con respecto a la horizontal. Determine el alcance horizontal de la pelota. Determine el alcance horizontal de la pelota. El alcance horizontal es de 53 grados. También podemos calcular para su complemento que es igual a 37, que en la cual también vamos a tener su propio, dentro de los cálculos también se puede calcular para el ángulo 37. Que van a tener el mismo resultado. Entonces tenemos ahí lo siguiente, ¿no? Seno de 37 es igual a seno de 53, ¿no es cierto? Seno de 2 peces. Entonces tenemos que es igual a... Entonces reemplazamos, como hemos dicho que es igual a su complemento, reemplazamos ahí, ¿no? Entonces C, la velocidad inicial al cuadrado, 2 por 3 quintos más 4 quintos sobre 10, 768 sobre 5, 153.6. Y esa es la respuesta. Claro, indudablemente que es la... Ok. Ok. 2. La voleibolista de la figura lanza la pelota con rapidez de 20 metros sobre 1. Determina la rapidez la pelota. 3. 7. Ok Entonces vemos Igual Una trayectoria Parabólica Entonces nos dice Determinar La rapidez de la pelota En el 1.2 Bueno Tenemos ahí Entonces La velocidad En el eje X Es igual a la velocidad Coseno de 37 ¿Cuánto es eso? 16 ¿No es cierto? 20 por 4 quintos Es igual a 16 Entonces Tenemos que La velocidad En el eje X Que es La velocidad Constante Es una velocidad En la vertical La velocidad Es bien Ceno de 37 Es igual a 20 Por Ceno de 37 Sería 4 quintos Que es igual a 2 Entonces Como les mencioné ¿No es cierto? No bueno Entonces 3 quintos Es igual a 2 Entonces tenemos Eso Ahora Me pide La ecuación Para un tiempo Igual 1.2 segundos Entonces La velocidad Su I Va a ser igual A la velocidad Inicial de I ¿No es cierto? Menos la gravedad Por el tiempo ¿Cuánto es la velocidad Cuando el tiempo Es igual A 1.2 Entonces Entonces la velocidad De I Es igual a 12 Tiene por El tiempo El tiempo Es 1.2 Por lo tanto La velocidad En el eje X En el eje Y Es igual a C Luego Decimos lo siguiente Entonces La rapidez En el tiempo Igual Va a ser igual A la velocidad De X Al cuadrado La velocidad De Y Al cuadrado Entonces ¿Qué cosa Quiere decir acá? Esta es la velocidad De X Me dice Que es igual a 0 ¿Cuándo Es igual a 0? Cuando alcanza Su altura Máxima ¿No es cierto? Entonces Aquí vamos a obtener Lo tenemos acá Entonces Tenemos ahí Que es la velocidad De Y Y Y es igual a C ¿No es cierto? Entonces Esta velocidad Esta velocidad 0 Entonces Eso es lo que Nos quiere decir esto Entonces Si esto es igual a 0 Entonces La velocidad De X Al cuadrado Má velocidad De Y Al cuadrado Entonces La respuesta Es 16 Entonces La velocidad En ese punto Es horizontal Propiamente ¿No? Ya Entonces Es igual a 16 metros Por segundo La respuesta Es 16 metros Por segundo Ok ¿Alguna pregunta? Ok Vayamos al tercer problema ¿Qué nos dice? En la figura Se muestra Un avión Y una moto Ambos moviéndose Horizontalmente Con rapidez constante ¿A qué distancia Horizontal De la moto Debe soltarse Entonces Nos dice Lo siguiente Yo tengo Un avión Que se está desplazando Hacia la derecha ¿No es cierto? Y observa Una moto Entonces Dice La pregunta Viene Y nos dice Lo siguiente ¿A qué distancia De la horizontal De la moto Debe Soltarse El proyectil? Debe Soltarse El proyectil Entonces Indudablemente Cuando él Lanza la moto Lanza El proyectil O suelta El proyectil Entonces La moto Va a avanzar Una cierta Distancia ¿No es cierto? Entonces Ahí es donde Tiene que calcular A qué distancia Debe estar La moto Para poder Lanzar O hacer Caer La bomba El proyectil Entonces Tenemos que La velocidad De la moto Es igual a 10 metros Por segundo Ya sabemos La velocidad Del avión Es 1200 metros Por segundo Está A una cierta Altura De 125 ¿Ya? Entonces tenemos Ahí Solución Entonces Lo que va a pasar Es lo siguiente ¿No? Yo arrojo Esto A una cierta Distancia Entonces La moto Va a avanzar Y van a coincidir ¿No es cierto? En ese Punto Entonces Tenemos La moto Avanza Y le cae El proyectil Entonces El proyectil Avanzado Una distancia D Ahora Ahora La moto También Va A adelantarse Y va a tener Una posición S Ahora 1200 metros 1200 metros ¿Ya? Entonces La Para un avión Vertical La posición ¿No? Es 125 Aquí lo he puesto 1200 La velocidad Inicial De Y Es igual a C Entonces El avión Va a tener Una velocidad De 1200 Eso sí ¿Ya? ¿Qué cosa Quiere decir Esto es La velocidad Del avión Esta es La velocidad Del avión Ahora La La posición 10 sub 0 La posición Inicial ¿No es cierto? Y ya lo vamos a ver Entonces ahí tenemos Esta ecuación Que nos describe Donde La posición Es Inicial Es igual a 125 125 Entonces tenemos Esta ecuación Ahora Cuando el proyectil Impacta la moto Cuando el proyectil Impacta la moto Entonces Va a ser igual Y es igual a 0 Entonces ¿Qué cosa Quiere decir? Que en este punto ¿No? Y es igual a 0 ¿Ya? Entonces Cuando Y es igual a 0 Eso es lo que igualamos Para poder obtener El tiempo Que demora En llegar A la moto Entonces Tenemos eso Donde el tiempo Va a ser igual A 5 segundos Entonces Ya sabemos El tiempo Que demora El proyectil En alcanzar A la moto Pero ahora Me piden La distancia Que debe tener El proyectil ¿No? Con respecto A lo que es La velocidad Inicial ¿No es cierto? Lo que es Cuando está La posición Inicial ¿No es cierto? X Entonces Decimos Aquí La distancia Horizontal Tanto del Proyectil Como de la moto Va a ser lo siguiente La distancia Del proyectil Es igual La velocidad Del amión Por el tiempo La velocidad Del proyectil Que es igual A la distancia Del proyectil Que es igual A S Que es igual A la velocidad De la moto Por el tiempo Entonces La pregunta Es El proyectil Se suelta A una distancia Que es igual A la distancia Que recorre El proyectil Horizontal Más La distancia Que recorre La moto Entonces Si llegamos A la conclusión Que es igual A 1200 Por 5 Cierto Y 10 Por 5 Entonces La respuesta Es 60 50 Ya Ok ¿Está claro? Jóvenes A ver Ahí me he mandado Un esquema Todo ¿Todo claro profesor? A ver Ahí Ya Claro La entidad No hay Si el número 1 Dime Para que bien Píate Sí Sí Estaban Preguntando Para que le pase La captura Ya Ya se Solicen eso Ah La La primera Sí profesor Ya Ya se la pasé No hay ningún problema Puede haber ¿Ya? Ok Entonces Llegamos a esa Conclusión Entonces ¿No? Vayamos al siguiente Problema Entonces Dice 4 Un proyectil Se mueve En un plano XY De acuerdo A la ecuación 3 Más 4 veces El tiempo 10 Es igual a 10 Es igual a 30 B T Menos 5 Veces El tiempo Cuadrado ¿Ya? Donde XY Se mide En metros Y T En segundos Determine La rapidez De lanzamiento Del proyectil Ya No están pidiendo eso Entonces Nos dice Determine La rapidez Del lanzamiento Del proyectil Es de simple ¿No? Pero parece Que ahí Su separata Creo que está No tenemos que Lo mismo también Entonces Tenemos ahí Se lanza El proyectil ¿Ya? Entonces Tenemos la velocidad XY Entonces Nos describe Lo siguiente ¿No? La posición De cada uno De ellos Entonces Dice Está Ubicado A Tres metros Tres metros Más Cuarenta Veces El tiempo Ya Ahora Ahora Entonces Por datos Tenemos que X Igual a Tres Más Cuarenta Entonces Comparando X Su cero Es igual a Tres La posición Inicial La velocidad Su X Es igual O velocidad Su cero X Igual a Cuarenta Métros Por segundo Según la Ecuación De igual Modo Hacemos Con la Ecuación Vertical ¿No es Cierto? Que es igual A la Posición Posición Inicial Más Velocidad Inicial De Y Por el Tiempo Más Un medio De la Gravedad Por el Tiempo Al Cuadrado Bueno Entonces Es igual A Treinta Por diez En la Cual Es Comparando Decimos De que Posición Inicial Es igual A cero ¿No? Velocidad Inicial Si es igual A treinta Y Tenemos La Entonces La rapidez Inicial Simplemente Va a ser Igual A cincuenta O también Nos están Pidiendo Esta Velocidad ¿No es Cierto? Y va a ser Igual El ¿No? También Sabemos De que Esto Puede ser Así También No es Cierto Este Es Y el Otro Es La Velocidad ¿Ya? Entonces Esta Velocidad Va a ser Igual Esta Velocidad No es Otra Cosa Que La Velocidad Su Cero X Pero En sentido Negativo ¿Ya? Va a ser La misma Velocidad Y la velocidad De impacto También va a ser La misma ¿No? ¿Ya? Entonces Pero como nos piden La rapidez Entonces la rapidez Va a ser igual El mismo valor Va a tener El mismo valor ¿Ya? Como la De salida Como la De La que llega También Entonces Es lo mismo Bueno Entonces Esa es la Respuesta ¿Ya? Determine La rapidez Del lanzamiento Del proyectil Creo que Se separa Hasta Del impacto ¿No? Del impacto Que va a ser La misma Simplemente Va a ser Con el signo Negativo Pero la rapidez Es la misma La rapidez Que sale Va a ser igual Que la que llega Profesor Sí Una consulta El gráfico Es referencial ¿Verdad? Porque si lo haces Linealmente También Pasaría lo mismo ¿Verdad? Claro Claro Sí Sí Es referencial Sí Sí Si no Vayamos A la A la ecuación Que ha dado ¿No? Esta ecuación Que ha dado Y Es igual Pone Y inicial Igual a 0 Entonces Basándonos A eso ¿No? Pero es referencial Referencial Porque sabemos Que la velocidad De impacto Que va a ser Sí 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 Por eso Se prefirió Con Con Simplemente Escribir esto ¿No? Determinar La rapidez De lanzamiento De proyectil Para no estar Muchas Este Propeculación Se puede Especular Muchas cosas Que no Eso no es Soy jovencito Si no Este En el eje X Donde corta Ahí sería La velocidad De impacto ¿Verdad? Claro Porque Como Claro Podría ser acá También Sí Podría ser acá También Gracias Profe No No hay problema Sí Sí Bueno jovencito Entonces Esa es la parte Que hemos descrito Para el movimiento Pero el movimiento Parabólico Vamos ahora A ingresar de nuevo A lo que es El movimiento Ahora El movimiento Cuando la trayectoria Es una Circunferencia Cuando la trayectoria Es una Circunferencia Bien Vamos a ingresar Ya Vayamos Entonces Vamos a ingresar Bueno Reanudamos Movimiento circular Ahora Vamos a ver Decimos que el movimiento Es circular Cuando su trayectoria El movimiento Que se describe En dos dimensiones Siendo la trayectoria Del móvil Una circunferencia Una circunferencia Entonces Vemos ahí Cuando ahora La trayectoria Es una circunferencia ¿No es cierto? Entonces Vamos a describir Las características Los parámetros Que en la cual No describe Esta clase De movimiento Entonces Trazamos nosotros Los ejes Coordinados X y Y ¿No? ¿Ya? Entonces Lo trazamos Así ¿No es cierto? Está en el plano Es un plano Está de vano Horizontal Estamos viendo Desde arriba Lo estamos viendo Y le hemos trazado Sus ejes Coordinados ¿Ya? Tenemos ahí Que Posición inicial Angular Posición Final Angular La diferencia Sabemos De que Dos posiciones ¿No? La diferencia Viene a ser El desplazamiento Angular Entonces El desplazamiento Angular No es otra cosa Que Lo podemos Escribir Indica El cambio De la posición Angular De un móvil El cambio De la posición Angular De un móvil ¿Ya? Y lo describimos De esa manera Su unidades Son En radiantes Posición Inicial Angular Inicial Posición Angular En el instante T Observación También decimos De que La relación Entre la longitud De arco ¿No es cierto? Matemáticamente Ya nos 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 han Dicho Nos han Explicado Acerca de Esa relación Que existe La relación De la longitud De arco Y el desplazamiento Angular Entonces Sabemos que El arco Es igual A qué? Es igual Al radio Por El ángulo ¿No es cierto? En este caso Decimos El desplazamiento Lineal Es igual Al Al radio Por el desplazamiento Angular Donde R Va a ser El radio De las Inferencias Ok Entonces Tenemos ahí La primera Relación Entonces El desplazamiento Angular El desplazamiento Lineal Va a ser Igual al desplazamiento Angular Por el radio Ahora La velocidad Angular Vamos a definirlo Como la cantidad Es una cantidad Vectorial Que indica El cambio De la posición Angular Angular Del móvil En un intervalo De tiempo Entonces Está dado así Entonces Es igual A la variación De la Del desplazamiento Angular Sobre El intervalo De tiempo Entonces Decimos De que Aquí claramente Nos dice Lo siempre Antes de pasar El otro tema Dice Es una cantidad Vectorial Nos dicen Esto es Es una cantidad Vectorial Pero La dirección La dirección Que quede claro Lo siguiente Si nosotros Por ejemplo Hacemos esto Esa es una Entonces La dirección No es cierto Si Tiene Es Antihorario Tiene Esa dirección No es cierto Entonces La velocidad Va a ser igual Va a ser igual Va a tener Esta dirección Donde Escribimos Entonces Entonces la dirección Entonces la dirección Es cisa Entonces Cuando está dando Vuelta Simplemente En una dirección Siempre va a apuntar Al mismo lugar Hacia la parte Que el movimiento Sea El movimiento Que es Antihorario Va a estar En esa dirección Bien Entonces Decimos Entonces Que la velocidad Angular Si es un vector Es una cantidad Vectorial Que indica El cambio De la posición Angular Del móvil En un intervalo De tiempo Ok Ahora si Vamos a dar Dos conceptos Importantes Que se utilizan En esto Que es periodo Y que es frecuencia El periodo De movimiento Circular Se define Como el intervalo De tiempo En que la partícula Realiza una vuelta Y la frecuencia Se define Por El número De vueltas Sobre el intervalo De tiempo Entonces Lo escribimos De esta forma Entonces La frecuencia Va a ser igual Al número Es la inversa Del periodo Va a ser entonces El número El 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 tiempo Sobre el número De vueltas Ya Entonces Existe una relación Entre el periodo Y la frecuencia Entonces La frecuencia Se da como El número De vueltas O el número De revoluciones Sobre El intervalo De tiempo Entonces Entonces Son dos conceptos Que la cual Vamos a utilizar Movimiento circular Uniformemente Variado No sé Uniformemente Movimiento circular Uniforme Se caracteriza Por el hecho De que la partícula Realiza Desplazamientos Angulares En Intervalos De tiempos Iguales La condición Necesaria Para que Una partícula Realice Movimiento Circular Uniforme Las condiciones Necesaria Para que Una partícula Realice Movimiento Circular Uniforme Es Entonces La velocidad Angular Es igual Al Desplazamiento Angular Sobre La variación Del tiempo Sobre El intervalo Del tiempo ¿No es cierto? Entonces Tenemos eso Entonces Nos dice En cada Va a ver Lo va a realizar En el mismo Intervalo De tiempo O sea El desplazamiento Lo va a realizar En el mismo Ok También decimos De que La frecuencia Es La velocidad Angular ¿No es cierto? Va a ser igual A 2pi Por la constante ¿Ya? Entonces Velocidad Angular O frecuencia Angular También ¿Ya? Tengan presente Que esto También se denomina Frecuencia Angular ¿Ya? Frecuencia Angular También Entonces De esa manera Podemos escribir 2pi Sobre el periodo Que la RAPI Es Angular Bueno Entonces Ecuación De movimiento Circular Uniforme La ecuación De movimiento Es igual ¿No es cierto? Posición Final Es igual A la posición Inicial Más La velocidad Por el Intervalo De tiempo En la posición Angular Inicial La posición Angular En el instante T El tiempo Si el tiempo Su cero Es igual A cero La posición Es igual A la posición Inicial Más La frecuencia Angular Angular Por el T ¿Ya? Ahora Si el ángulo La posición Inicial Es igual A cero Para un Tiempo Igual A cero Entonces Tenemos Simplemente Que La posición Va a ser Igual A La frecuencia Angular Por el ¿Ya? Ojo Velocidad Angular ¿No? Que quede Claro esto Así Vamos a poner Velocidad Velocidad Angular También Eso es Bueno Entonces La velocidad También Se denomina Velocidad Angular ¿Ya? Velocidad Angular Este Ok Gráfica Vamos a utilizar O es Referente Es Como Habíamos Descrito Para el movimiento Para el movimiento Rectilíneo Uniforme También Entonces Tenemos Ahí El ángulo Entonces Tenemos Velocidad Angular Es Alpha ¿No es cierto? Tenemos Ahí La gráfica De angular Entonces Tenemos Ahí Entonces Decimos que Es igual La tangente Teta Nos va a servir Para Determinar Esto Claro ¿Qué cosa Es la tangente? ¿No es cierto? La tangente No es otra cosa Ponemos ahí Es igual A que A la Variación Sobre El intervalo De tiempo Entonces Tenemos Acá El Y Este Es la Variación Del tiempo ¿No es cierto? Este Entonces Es la Variación Del tiempo Que El Intervalo De tiempo ¿Ya? Cateto Opuesto Sobre Cateto Yacente Es igual A tangente De alto Entonces Definimos Así ¿No es cierto? En una gráfica Entonces Esta gráfica Nos va a ayudar A determinar La Velocidad Angular Velocidad Angular O frecuencia Angular Velocidad Angular O frecuencia Angular Entonces En una Gráfica Nos dice Ahora En una Gráfica De velocidad Versus El El área Asombreada También nos va a servir Además que nos sirve Para identificar Que la velocidad Es constante Y es una línea Recta Paralela Al eje Del tiempo También nos dice Que El área ¿No es cierto? Que tenemos ahí Debajo De esa línea Se forma Un área Que va a ser Al desplazamiento Angular Entonces Esta área Que tenemos De forma Va a ser igual ¿A qué? Al desplazamiento Angular Eso no dice Bueno Entonces De la gráfica De movimiento Circular Uniform Ok Velocidad tangencial Indica la rapidez Y dirección Del movimiento De la partícula En cada punto De la circunferencia Se representa Por un vector Tangente En cada punto De la circunferencia Que tenemos ahí La circunferencia La velocidad Entonces Va a ser Es tangente A la circunferencia ¿No es cierto? Entonces Para el movimiento Circular Uniforme Es igual a Dos pi Por el radio Que es constante Entonces Entonces En un movimiento Decimos Lo siguiente Entonces Decimos Acá Lo siguiente ¿Ya? Entonces La velocidad No es constante Entonces Decimos La velocidad No es constante 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 ¿Por qué? Porque varía Su dirección Varía su dirección Y entonces Cada vez que varía Instantáneamente Entonces Se va a producir Una aceleración ¿Ya? Entonces Definimos así De esta manera ¿No? Que la velocidad Es igual a Dos pi Por el radio ¿No? Entonces Decimos Si Si la velocidad No es constante Entonces Va a existir ¿Qué cosa? La rapidez De la línea Lineal O La rapidez Tangencial O lineal ¿No es cierto? Lo calculamos Así de esta manera La rapidez En otra palabra Esto lo podemos También calcular Así ¿No es cierto? Es igual a ¿Qué? Dos pi Por el periodo Es igual a ¿Qué cosa? Velocidad angular Por el Por el ¿No es cierto? ¿Ya? También lo podemos La rapidez Hablamos de la rapidez ¿No? Dice la rapidez Tangencial O lineal ¿Ya? Entonces Es igual A Ok Ahora Si La velocidad No es constante ¿Qué quiere decir Que va a Diga Diga Sí Disculpe Por favor También sería correcto Decir velocidad Tangencial O velocidad Lineal Sí Es lo correcto Correcto Algunos textos Utilizan Lineal Y comúnmente Ahora se ha extendido Más el concepto De tangencial Es lo mismo Es lo mismo No se le preocupen ¿Ya? Magnitud De la aceleración Centrípeta Entonces Entonces Si Nos dice Que es claro Va a existir ¿No? Entonces Vemos Lo siguiente Entonces La magnitud Se produce una aceleración Entonces ¿Ya? Se produce una aceleración ¿Ya? Una aceleración Centrípeta Entonces Ojo que siempre ¿No? Para en el movimiento circular Uniforme Existe una aceleración La aceleración Tangencial Va a ser igual a cero No existe Pero sí Por consiguiente La aceleración Va a ser igual A la aceleración Centrípeta ¿Ya? ¿Qué cosa Quiere decir? Lo siguiente Nosotros tenemos ahí Un esquema En el cual Vamos a Decir lo siguiente ¿Ya? Tenemos el punto Entonces Trazamos de acá Entonces Va a existir una Dirección ahí ¿Ya? Entonces Esta dirección Se denomina Aceleración Centrípeta La aceleración Centrípeta Va a estar Porque varía En cada instante Va a variar Su ¿No? También podemos trazar En este sentido También podemos trazar La aceleración ¿Ya? Siempre va dirigida Al Al centro De la ¿Ya? Donde la velocidad ¿Cierto? La velocidad Siempre va a estar En ese sentido ¿No? Entonces Va a tener Este sentido Tangente va a ser ¿No? Entonces Este va a ser La velocidad La velocidad Y la velocidad ¿Ya? Entonces Vamos a tener Una aceleración También Dirigida Al centro Entonces ¿Qué nos dice? Que cuando Es un movimiento Circular uniforme También va a existir Una aceleración Que es la aceleración Centrípeta ¿No? ¿Cómo lo determinamos? Mediante La velocidad Al cuadrado Sobre el radio O La frecuencia Angular Al cuadrado Por el radio Ok Entonces Eso es lo que Nosotros debemos Tener presente Entonces Que si existe Aceleración En un movimiento Circular uniforme Relación 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 Entre la rapidez Tangencial Y la rapidez Angular Bueno Para todo tipo De movimiento Circular Se verifica La relación Siguiente ¿No es cierto? Entonces Decimos que La velocidad Es igual A la velocidad Angular Por el radio Ahora Vamos a ver Lo que es La aceleración Angular Para describir Lo que es El movimiento Circular Uniformemente Variado Para describir Lo que es El movimiento Uniformemente Variado ¿Ya? Entonces Es la cantidad Vectorial Que indica El cambio De velocidad Angular En un intervalo De tiempo Entonces Tenemos Ahí Entonces La velocidad Angular Es el cambio De la velocidad Angular Sobre El intervalo Que nos da La aceleración Angular Entonces Es variación De la Velocidad Angular Sobre El intervalo De tiempo Entonces Está dado Por radianes Sobre Segundo El cuadro La velocidad Angular Inicial En el instante Igual a Tiempo Igual a C La velocidad Angular En el instante T Movimiento Movimiento Circular Uniformemente Variado Entonces Una vez Definido Lo que es La aceleración Angular Vamos a Describir Lo que es El movimiento Circular Uniformemente Variado Ok Se caracteriza Por el hecho De que Una partícula Realiza Cambio De velocidades Angulares Iguales En intervalos De tiempos Iguales Entonces La condición Necesaria Para que La partícula Tenga Un MCV Es Que la aceleración Sea constante La aceleración Angular Sea constante Entonces Decimos Que la partícula También Realiza Cambios De rapidez Tangencial Iguales En intervalos De tiempos Iguales Entonces Tenemos ahí Que la velocidad Ya En el anteriores En el movimiento Circular Hemos dicho Que la magnitud No La magnitud De la velocidad Es constante Más No la dirección En este caso Vemos que Ni la magnitud Ni la dirección Van a ser Constantes Entonces Decimos que Va aumentando En un intervalo De tiempo Ya Si inicialmente Está En la velocidad Luego Dos veces La velocidad Luego Tres veces La velocidad Bien Bien Entonces Tenemos la velocidad Dos veces la velocidad, 3 veces la velocidad. Bien. Entonces decimos entonces, ¿no es cierto? Que en este caso ya ni siquiera la velocidad ni la magnitud es igual. Todo es... Todo es variable. Entonces, semejante a lo que nosotros hemos descrito para el movimiento rectilíneo uniformemente variado, también lo hacemos para el movimiento circular uniformemente variado. Porque las aceleraciones son constantes, puede decir. Las aceleraciones son constantes y tienen este comportamiento también, ¿no es cierto? Decimos que la frecuencia angular final es igual a la frecuencia inicial más la aceleración por el intervalo de tiempo. La velocidad angular en el instante es el tiempo, ¿no es cierto? Entonces la ecuación angular lo expresamos también de esta manera, ¿no es cierto? ¿No es cierto? La posición angular en el instante de tiempo Entonces, como ustedes ven, tiene la misma característica del movimiento rectilíneo uniformemente variado, ¿no es cierto? Decimos también, para un tiempo igual a cero, la velocidad es igual a la velocidad angular inicial más la aceleración por el tiempo. La posición de igual modo. Y también podemos agregarle la relación que nosotros conocemos, que es igual a relacionamos estas dos primeras ecuaciones y obtenemos eso. Entonces, utilizamos también esa relación. Bueno, la gráfica es semejante también a lo que hemos descrito para el movimiento circular uniformemente variado. Cuando el movimiento circular es acelerado, tiene esa característica, ¿no es cierto? Comprobamos que inicialmente empieza en cero y va aumentando hasta hacerse mayor. Entonces, en el instante t es igual el ángulo que nos representa la tangente, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Entonces, tangente de beta es mayor que cero. le decimos en el instante t, ¿no? Pero tenemos igual movimiento circular desacelerado. Tiene la misma característica cuando queremos describir dentro de la posición versus tiempo. Ok. Por último, tenemos la velocidad en función de también tiene un comportamiento lineal. Nos va a servir para describir lo siguiente. Entonces, en su forma acelerada y en su forma desacelerada. Entonces, tangente de beta es igual a la aceleración, ¿no es cierto? Igual. Entonces, igual que el anterior que hemos visto cuando hemos indicado, ¿no es cierto? Aquí. Esto es para nosotros esto es la variación de en este caso va a ser la variación de qué? De la velocidad y esto es la variación del tiempo, ¿no es cierto? este es el intervalo de estímulo. Cateto opuesto, cateto adyacente, nos da la tangente de alto, ¿ya? Y que nos representa la aceleración angular. ¿Ya? Entonces, decimos que para este intervalo es positivo. Para este intervalo decimos que es negativo. ¿Ya? Decimos que es negativo. Decimos que es aquí es positivo, ¿no? Positivo, negativo. entonces tenemos eso, ¿y qué tiene presente? Bueno, ahora el área me sirve para determinar qué cosa? El desplazamiento angular. el área me va a servir para determinar el desplazamiento angular. ¿Ya? Entonces, esta área ... Entonces, este va a ser el área, ¿no es cierto? es el desplazamiento angular. ¿Ya? Entonces, tenemos ahí... es un medio, ¿no es cierto? Es la... el área, ¿qué cosa es? El área de un trapecio, ¿no es cierto? Que es base mayor, base menor, base mayor, ¿no es cierto? Por el tiempo. ¿Ok? De esta manera podemos determinar o calcular el desplazamiento angular, el desplazamiento angular. ¿Ya? Ahora, la mediana siempre se cumple para esta clase de movimiento también, ¿no es cierto? La mediana que para nosotros va a ser la velocidad angular promedio, la velocidad angular promedio. Entonces, terminando con la gráfica, tenemos aceleración versus tiempo, ¿no es cierto? Entonces, el área sombreada, bueno, en primer lugar, la aceleración lo ha terminado como una línea horizontal, ¿no es cierto? Al eje del tiempo. Tanto puede ser positivo como también puede ser negativo. Entonces, el área sombreada es igual. ¿No es cierto? El área sombreada va a ser igual. la aceleración tenemos entonces aceleración centrípeta y aceleración tangencial. Todo cuerpo que describe una trayectoria curva experimenta una aceleración dirigida al centro llamada, que ya lo hemos visto, aceleración centrípeta y una aceleración paralela a la velocidad tangencial llamada aceleración tangencial. Entonces, tenemos ahí la aceleración centrípeta va dirigida siempre al centro y la aceleración tangencial tiene la dirección de la tangente. entonces el área va a tener la relación esta, ¿no? ¿Ya? Entonces, la aceleración en sí va a ser igual, ¿no es cierto? A la aceleración centrípeta más la aceleración tangencial. Ok. La magnitud de la aceleración centrípeta ya lo hemos mencionado es igual a velocidad al cuadrado sobre el radio, aceleración centrípeta es igual a la frecuencia angular al cuadrado por el radio. La magnitud de la aceleración tangencial está dado por la aceleración angular por el radio. Observaciones, decimos, la magnitud de la aceleración resultante va a ser igual la aceleración centrípeta al cuadrado más la aceleración tangencial al cuadrado. ¿Ya? Entonces, para el movimiento circular uniforme la aceleración tangencial es igual a cero por consiguiente solamente existe aceleración centrípeta para el movimiento circular uniforme. ¿Ya? Bueno, jóvenes, entonces, eso es lo que nosotros debemos conocer, ¿no? Con respecto al movimiento en dos dimensiones. ¿Ya? Entonces, hemos descrito lo que es el movimiento parabólico y el movimiento circular. Si no hay ninguna pregunta, vamos a pasar ahora a los ejercicios para concluir la práctica. Bueno, vayamos entonces a los ejercicios. ¿Ya? Reanudamos entonces. Entonces, decimos lo siguiente, ¿no? La pregunta número cinco nos dice, en un punto extremo de una del íces del ventilador del techo que se muestra en la figura gira con movimiento circular uniforme. Si el punto se encuentra a 50 centímetros del centro de giro, este gira cinco vueltas en pi segundos. Determine el valor de la aceleración centrípeta. y la frecuencia angular que está alrededor. ¿Cierto? Entonces, por lo tanto, la frecuencia es el número de revoluciones sobre el tiempo, sobre el intervalo de tiempo, que es igual a pi. Ahora, la frecuencia angular sabemos de que es igual a qué. A la 2 pi por la frecuencia natural o la frecuencia natural. la frecuencia angular es igual a 2 pi por la frecuencia natural. 2 pi 5 sobre pi 10. Entonces, la aceleración centrípeta sabemos de qué cosa es. Es la frecuencia angular al cuadrado por el... La frecuencia angular al cuadrado por el... Bien. Entonces, tenemos ahí 0,5 metro es igual a... Ya. Entonces, determinamos la aceleración centrípeta. ¿Qué cosa es? La frecuencia angular. ¿Cuánto es la frecuencia angular? 10 radiales sobre segundo al cuadrado. El radio es igual a... 0,5 metros. ¿Ok? Entonces, la respuesta es 50 metros por segundo al cuadrado. La aceleración centrípeta. ¿Ok? Entonces, estamos hablando de un movimiento circular uniforme. ¡Ojo! Dentro de un movimiento circular uniforme estamos calculando la aceleración. Tengan presente porque a veces se preguntan. ¿Ya? Dice, en una del movimiento circular uniforme ¿existe aceleración? Entonces, indudablemente, a veces decimos, bueno, es un movimiento circular uniforme. No va a decir si tiene una clase falso. Porque sí existe aceleración y es la aceleración centrípeta. ¿Ok? La hélice es superior de un helicóptero, ¿no es cierto? De la figura una longitud horizontal, o sea, de extremo a extremo. Es de 6 metros y se mueve de acuerdo a la ecuación 10 por más la frecuencia angular por el tiempo. donde z nos mide radianes y t segundos. Si la aceleración centrípeta es igual a 75 metros sobre el segundo cuadro, determina el valor de la frecuencia angular. Entonces, vamos a la de efectuar. tenemos la longitud horizontal, no dice la hélice, sino la longitud horizontal, mide 6 metros. Entonces, tenemos ahí la aceleración centrípeta, tenemos el radio y tenemos la frecuencia angular. Por lo tanto, de la figura sabemos que el radio es igual a la mitad de esa longitud de extremo a extremo. es igual a 3 metros. De la fórmula de la aceleración centrípeta, entonces tenemos ahí la aceleración centrípeta es igual a la frecuencia angular al cuadrado por el radio. La frecuencia angular al cuadrado es igual a la aceleración centrípeta sobre el radio. ok, reemplazamos, la aceleración centrípeta nos dice que es igual a 75, el otro es igual a 3, ¿cierto? entonces la frecuencia al cuadrado es igual a 25 implica de que la frecuencia angular va a ser igual a 5 radianes sobre segundos. creo que son directas las aplicaciones creo que no hay preguntas o si las hay me dicen porfa claro, la rapidez por ahí hay una pregunta donde decís 14 pero ya hemos pasado bastante tiempo la rapidez es constante siempre la rapidez es constante para el movimiento circular uniforme bueno vayamos a la siguiente pregunta dice lo siguiente un cuerpo se mueve un cuerpo se mueve realizando movimiento circular uniformemente pareado entonces los dos anteriores problemas eran movimiento circular uniforme en este caso es movimiento circular uniformemente variado que es igual movimiento circular uniformemente variado es igual la posición es igual a dos veces diez veces es el tiempo menos 2.5 el tiempo cuadrado donde teta está en radianes t en segundo para un tiempo mayor que cero probablemente indique la verdad o falsedad de la siguiente proposición uno la ecuación angular es igual a 2.5 radianes sobre segundo al cuadrado entonces vamos a verificar eso entonces tenemos ahí sabemos que el ángulo es igual a la posición inicial es igual a diez veces el tiempo menos dos veces .5 el tiempo al cuadrado diez radianes sobre segundo un medio de la aceleración es igual a menos 2.5 alfa es igual a menos cinco radianes sobre segundo al cuadrado ya entonces tenemos la aceleración entonces intudablemente la respuesta no es cierto es menos cinco al cuadrado entonces la respuesta es falsa segunda proposición me dice que el desplazamiento angular del cuerpo al cabo de diez segundos es menos quince radiales es igual a cero con raíz de entonces el desplazamiento vamos a reemplazar al cabo de diez segundos vamos a reemplazar el tiempo simplemente entonces tenemos que para un tiempo igual a diez segundos tenemos que es igual a diez por diez menos dos punto cinco por diez se le va a cuatro que es igual a menos ciento cincuenta radial entonces de esa manera nosotros comprobamos de que si cuánto es eso aquí doscientos cincuenta cien sería dos mil quinientos sobre cien menos cien no sería doscientos cincuenta doscientos cincuenta menos cien ciento cincuenta negativo claro indudablemente dice el cuerpo se detiene a cabo de cuatro segundos entonces vemos lo siguiente dentro de lo que hemos enunciado acá tenemos velocidad angular inicial que es igual a diez la aceleración es igual a cinco entonces escribimos esto de la siguiente forma entonces de lo tostado entonces tenemos la aceleración tenemos la la frecuencia angular iniciada entonces reemplazamos diez menos cinco veces el tiempo entonces cuando se detiene indudablemente no va a haber frecuencia angular entonces la frecuencia debe ser igual a cero entonces despejamos el tiempo y obtenemos que el tiempo entonces el tiempo va a ser igual a dos segundos entonces decimos que esta proposición es falso es falso ok la respuesta es la e ¿cierto? bueno vayamos al último problema que lo dice el deportista de la figura hace girar el martí de acuerdo a la ecuación 5 más 2 veces el tiempo más tiempo al cuadrado donde t en de teta se mide en radianes t en segundos determina el módulo de la aceleración tangencial si el radio de giro del martillo es 1.5 metros entonces tenemos hacemos la equivalencia ¿no es cierto? la posición es igual a la posición inicial más la velocidad ¿no es cierto? frecuencia angular inicial por el tiempo un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado bueno donde tenemos ahí lo siguiente ¿no? aquí volamos ¿no es cierto? tenemos acá este punto con este la con este y por último la un medio de la aceleración es igual a 1 ¿no es cierto? aquí va a haber 1 entonces tenemos ahí que un medio de la aceleración es igual a 1 ¿no es cierto? el coeficiente de acá es 1 ¿no? 1 ¿está bien? entonces todo este coeficiente lo vamos a siempre hay que tener presente ¿no? un medio de alfa es igual a 1 entonces de ahí deducimos de que la aceleración va a ser igual a 1 va a ser igual a 2 ¿no es cierto? pasa a multiplicar entonces la aceleración angular es igual a 2 radianes sobre segundo cuadro ok ahora la magnitud de la aceleración tangencial hemos dicho de que cosa es es la aceleración angular por el radio entonces la aceleración tangencial es igual a 2 por 1.5 que es igual a 3 metros sobre segundo al cuadrado ok entonces esa es la respuesta entonces porque nos están pidiendo determine el módulo ¿no es cierto? de la aceleración tangencial simplemente 3 jóvenes entonces llegamos a su final bueno ahí tenemos los ejercicios propuestos tenemos ahí la pregunta número 1 y la respuesta es D 2 la A 3 la C 4 la D 5 la A 6 la A y 7 la C ok esa es la respuesta que tenemos bueno todavía tenemos un poquito de tiempo volvemos a ver el problema número 5 ¿no es cierto? recalco de que hay que tener presente ¿no? por ejemplo acá la frecuencia esto ¿no es cierto? la frecuencia es el número de revoluciones sobre el intervalo de tiempo profesor dígame dígame una consulta para hallar la altura máxima hay fórmula ¿verdad? pero y para hallar su tiempo también pero yo podría hacer que descomponga la velocidad y la velocidad que me salga a la vertical si yo la divido entre la gravedad me va a salir el tiempo que llega a su altura máxima ¿verdad? la cual sería su velocidad cero sí bien gracias sí claro claro de ahí se deduce ¿no? de de lo que es claro de ahí se deduce está observando ¿sí? ¿se ve? ¿o en eso? sí profesor ¿se ve la figura? se ve ya sí precisamente la ecuación ¿no? está por ejemplo cuando vayamos a la la en la teoría por ejemplo cuando nosotros hemos visto la parte de las ecuaciones ¿no es cierto? sí precisamente la altura máxima ¿no? lo deducimos ¿no? de considerando que la velocidad este en la parte superior es igual a cero ¿ya? entonces de la ecuación de esta ecuación que tenemos de la posición ¿no? de esta posición ¿no? ¿está observando? ¿sí? ¿me dice? ¿está hablando con el Lucas? sí ya en esta posición de que y es igual a y sub cero más velocidad inicial por el tiempo entonces de ahí deducimos la altura ¿no es cierto? x menos la diferencia sería la altura es igual a la velocidad inicial por el tiempo ahora el tiempo despejamos de esta ecuación ¿cierto? el tiempo despejamos de esta relación de y es igual entonces cuando alcanza su altura máxima este es igual a cero ¿no es cierto? el tiempo de subida el tiempo de subida ¿no es cierto? es igual al a eso ¿no es cierto? velocidad sobre la gravedad esto lo reemplazamos acá entonces tenemos acá velocidad al cuadrado ¿no es cierto? sobre la gravedad menos un medio de la gravedad por el tiempo por el tiempo al cuadrado ¿no es cierto? y hacemos esta respuesta esta diferencia simplemente ¿no? porque aquí despejamos cuando la velocidad inicial es igual a cero despejamos esto tenemos tiempo de subida ese tiempo de subida lo reemplazamos en estos tiempos y tenemos y tenemos esa relación ¿bien? la posición es igual a la relación que tenemos es velocidad es velocidad sobre la gravedad velocidad velocidad inicial entonces es igual a porque la velocidad inicial de y al cuadrado ¿no es cierto? ¿no es cierto? entonces eso es lo que nosotros nos da ¿bien? para obtener lo que llamamos nosotros la ecuación que hemos mencionado ¿no? ¿qué va a ser la altura es igual a la velocidad inicial al cuadrado por seno al cuadrado de teta sobre dos veces la gravedad ¿sí? hay veces se puede directamente sin acordarse la ecuación directo el concepto mismo de lo que es la velocidad podemos nosotros igualarnos bueno jovencitos eso es todo ¿ya? no sé si hay alguna cosa hay que volver a repasar simplemente solo son algunos datos intercambiados sí sí según le explicaron igual que las fórmulas de otro movimiento rectilíneo uniformemente variado son algunos datos cambiados ok sí sí es cierto es muy cierto no simplemente seduce para el sistema que estamos tratando cuando es movimiento circular o movimiento parabólico bueno jóvenes nos quedamos ahí y será hasta la próxima entonces clase gracias ya igual manera ustedes gracias ya